Es bueno, bueno, me casé cuando era joven y mi matrimonio no duró mucho tiempo. Soy divorciada hace muchos años. Ahora soy creyente. ¿Puedo volver a casarme? ¿Por qué no? La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas, todas son hechas nuevas. Te aconsejo que comiences una vida de nuevo en el nombre del Señor. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, ni tampoco la mujer. Conviene que formes un hogar para que mañana cuando seas un viejito o una viejita como yo, tengas compañía, con quien conversar, tengas a alguien, a quien abrazar. Así como el músico que toca el cuatro, ¿a quién vas a tocar si te quedas sola, si te quedas solo? La Biblia dice que mejor son dos que uno, porque si vi se caen, el uno levanta al otro. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión...